Las motocicletas, las motos, disfrutarlas con respeto y con responsabilidad y en el momento y la edad con madurez que la puedan, no están hechas las motocicletas para jóvenes inexpertos, sino cuando usted ha alcanzado o ha llenado su vida de otras prioridades, no es una prioridad la moto, es linda, es linda, pero tiene su momento para tomarla. Bueno, yo soy motociclista de profesión y médico de hobby, o es al revés. Uno viaja con su mejor amigo cuando ve moto, nunca va solo, va acompañado con Dios y con uno mismo. Y uno tiene pláticas eternas, eso se llama cascoterapia. Uno va, usted ve a un motociclista en una ruta larga y lo va viendo bailando y lo va viendo riéndose y este es loco porque lleva su casco y va oyendo su música o oye un podcast o va escuchando un audiolibros. A mí me apasiona porque yo resuelvo problemas económicos o busco la manera de ver qué vamos a hacer corriendo y en motocicleta. Bienvenidos. Este podcast surge con el propósito de aportar ideas de valor en base a experiencias y anécdotas vividas de gente pilas. Soy Carlos Figueroa, emprendedor desde los 17 años, apasionado de los negocios y amante de Honduras. 3, 2, 1. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Ideas de Valor. Hoy tengo, estoy súper contento porque tengo un súper mega invitado. Hoy está con nosotros el Dr. Rigo. ¿Cómo está, doctor? Litos. Muchas gracias, Fer. Gracias por invitarme. Es un honor que sigo sus podcasts. Gracias. Siento un olorcito aquí a Sammy, no sé, por aquí en el ambiente. Conozco a ese muchacho que estuvo acá. No, gracias, honrado por la invitación. Qué bonito que ustedes, que son los muchachos que están en este departamento, en esta ciudad, empiecen con este tipo de proyectos para que la ciudad, el departamento, cambie en sus manos el futuro del país. Y pues, honrado por esta invitación. No, gracias a usted, honrados nosotros por tenerlo aquí. Y hablando de eso un poco, la nueva generación, ¿cómo mira usted, antes de entrar a otros temas, ¿cómo mira usted la nueva generación de Intibucá? Fíjense que hay muy buenos profesionales. En el área mía, en el área médica, han salido unos espectaculares médicos especialistas en el hospital Enrique Aguilar Serrato, que es donde yo laboro. La nueva generación de médicos especialistas. Estoy impresionado. De hecho, hay dos de ellos puntualmente. Uno está en México, otro está en Guatemala y sacando especialidades que uno espera que ojalá y regresen para que no haya esa fuga de cerebros. He visto una buena camada de empresarios jóvenes, honrados, con ambiciones, con proyectos nuevos. Yo tengo mucha fe, mucha fe de que Honduras cambie, de que Honduras tenga un futuro que se merece. Este es un país lindo, es un país agradecido. Lo que pasa es que desafortunadamente, lo que todos sabemos, la política vernácula de siglos atrás, de años atrás, pues ha impedido que el país progrese como debería. Pero yo siento que ustedes, muchachos, tienen ganas de que el país crezca y yo siento que va a ampliar. Claro. Dice que hablando de esos problemas que hemos heredado, ¿verdad? Pues, políticos un poco que nos han afectado más que ayudado. Hoy estaba viendo un video de Elon Musk que decía como los problemas del empresario. Exacto. Los problemas del empresario. Pero le puse yo en el video, no tienen idea lo que los problemas que tenemos los emprendedores y empresarios de Honduras. Tener que estar, luchar contra un engranaje, ¿verdad? Que lo único que quieren es beneficiarse, beneficio propio. Entonces, ser empresario, y usted es un gran empresario, lo admiramos bastante, doctor. Realmente, pues sí, es de los empresarios que yo tengo mi ojo siempre y paso considerando y viendo el ejemplo, ¿verdad? Lo difícil que ha sido, pues, crecer en un país tan difícil para emprender, tantas paredes que nos ponen, ¿verdad? Que son innecesarias, que serían súper más simples emprender y ser empresario en Honduras, pues. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se nos viene en un futuro ahorita para Honduras? Pues, buena pregunta, porque yo siento que no debemos de ser partidarios de la política vernácula del país, de tomar partido en estas ideologías tan difíciles, ¿verdad? Tan cegadas, tan sesgadas, tan cerradas, y enfocarnos en sacar el país adelante. Tienen que venir políticos jóvenes. Yo estoy impresionado, tuve la oportunidad de ir a Argentina a principios de este año, y yo soy preguntón, es parte de, me encanta el acervo cultural de los lugares que he visitado, y lo primero que hice al bajarme en el avión y buscar a la persona que nos estaba esperando un Uber, le pregunté, y a todos los Uber que tomaba, les preguntaba en enero, recién había agarrado, ha tomado el control mi ley de su país, y yo le decía, ¿qué tal mi ley? Y de diez personas, nueve, nos dijeron, la estamos pasando dura, la estamos pasando dura en Argentina, pero mi ley no nos mintió, nos dijo, los primeros meses de mi gobierno, incluso él dijo dos años, van a ser difíciles porque en Argentina de diez personas, seis estaban en puestos del gobierno, que es desafortunadamente lo que yo veo que aspira a un profesional que sale del país. Un profesional que sale del país, lo primero que quiere es una plaza con el gobierno, un contrato con el gobierno, y eso es lo que quebró al país. Y entonces esta gente, lo primero que hizo mi ley es empezar a quitar estos ministerios que no servían para nada, con el respeto de los que quitó, porque también había cuestiones de género, etcétera. Pero qué interesante ver que un taxista le diga a uno, pero él no nos mintió, él nos dijo que íbamos a tener períodos difíciles, pero creemos en él. Y si usted se da cuenta, la economía ya empezó a mejorar en Argentina, y a mí me ha impresionado ese tipo, yo compré un libro, es un país muy oculto, Argentina, y lo sigo. Y el discurso que presentó en las Naciones Unidas dijo, empezó, si lo buscan, yo no soy político, yo soy un economista, que me cansé de los políticos, y me metí a la política porque los políticos de mi país quebraron a la Argentina. Yo soy economista. Entonces eso es lo que necesito, Honduras. O sea, yo, 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 no sé, soy nacionalista, no escondo mi afilación política, pero eso no me hace ser cerrado y obcecado en saber que uno tiene la necesidad y la educación y el discernimiento para poder elegir. Yo estoy completamente convencido que impuestos grandes, empezando desde el presidente, el diputado, el alcalde, deben de ser empresarios. Totalmente. Porque, porque yo no creo, y con las disculpas de caso, alguien que me diga, yo conozco la pobreza y voy a ayudarle a los pobres con bonos. Yo siento que a una persona, como en esta ciudad, con este departamento, yo sé que le agradecería más un campesino de tierra adentro que le dieran un bono de educación porque la educación es base para el desarrollo de cualquier país, que le dieran accesibilidad a créditos con tasas de intereses bajas en vez de 500 lempiras a un bono o tener un bono de alimentación mensual porque eso es comprar voluntades y eso es engañar a nuestra pobre gente. Exacto. No quería decir la palabra, pero no estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo que la base del desarrollo de cualquier sociedad es la educación. Ponga usted una persona campesina de tierra adentro a que su hijo esté becado y que tenga asegurada la educación con apoyo, con acceso a la tecnología, con acceso a una computadora y que tenga, que se gradúe en nueve años de técnico automotriz, etc. Esa persona va a sacar de la pobreza a su familia. Claro. Eso debe de ser la política sana. La política es servir. La política no es para servirse de ella. Claro, totalmente. Y esa persona no solo va a sacar de la pobreza a la familia, va a sacar del barranco mental porque van a ver el ejemplo, ¿verdad? Este man salió adelante, ¿cómo salió adelante? Entonces, no esperando, ay, quiero tener una chamba ya en el Estado. Es la aspiración. Es la aspiración. A usted, o sea, miro que le gusta, le apasiona la política. Pues, me apasiona mi país. Yo soy un convencido de que Honduras merece mejor dirección. Yo fui regidor de ocho años de la alcaldía de Intibucá. Mi papá, una persona, soy orgullosamente hijo de dos personas. Mis padres vinieron acá allá por 1965. Mi mamá de Talanga, perito mercantil, la dada en el Central Vicente Cáceres. Y mi papá, llegó el nombre de él, Don Rigo, una persona que más bien me inorgulló que contar la historia de él, que estudió hasta tercer grado, que se puso zapatos. Él no contaba con el mayor orgullo. Yo me puse zapatos a los siete años. Autodidacta, impresionante. Leía el diario, diario tras diario, dos, tres diarios, diarios, disculpen la buena palabra, periódicos diarios, y político intachable, un tipo honrado. Yo creo que toda mi familia le sacó esa venita de ser emprendedor. Mi papá trajo aquí, no sé si puedo mencionar nombres comerciales, pero trajo el bimbo, tropigás, Zula, todas estas cosas que no existían en ese momento. Mi papá iba con, yo era el ayudante, con la calle Vieja, para Teucigalpa, o San Pedro, la calle Vieja, eran ocho horas para llegar allá, con papá, y regresábamos con todos los productos que ahora, pues usted ve que ya vienen camiones a traerlos. Fue alcalde de La Esperanza, y él me decía, en son de, mira hijo, de asombro, me dicen, abogado, Rigoberto del Cid, licenciado, Rigoberto del Cid, cuando le dirigían las notas, y me decía, yo soy un autodidacta, y era un hombre emprendedor, fue, fue impresionante, la, bueno, obviamente mi mamá, hicieron una sinergia a los dos, muy bonita, y, y, y pues, nosotros, la familia, le sacamos esa, yo no siento, que ser empresario, porque todavía no me considero, es un aprendiz de eso, porque, a mí me encanta la salud, me apasiona, por sobremanera, mi carrera, y me pagan por hacerles una bendición, entonces, yo lo veo desde ese, desde ese punto de vista, yo nunca force a mis hijos, a estudiar medicina, aunque hubiera sido mi sueño, pero ninguno de los que tengo, no quiso estudiar medicina, entonces, les dije yo, escojan lo que quieran, y desarrollenlo, sean felices en su profesión, y eso es lo que tiene que pasar, claro, y lo veo, pues, a Andrés, que lo, nos llevamos bien, y todo, bueno, hacemos podcast juntos, y todo, le apasiona la medicina, sin ser doctor, o sea, lo he visto, contestar llamadas, y la ambulancia, tal, o sea, le apasiona ese tema, entonces, felicidades doctor, también porque, muchos padres, pues, presionan, no, que vos tenés que ser doctor, vos tenés que irte, por esa parte, y, hablando de eso, cómo decidió usted, o sea, cuéntenos un poquito más atrás, el doctor Río, eh, niño, ya, para decidir, después de ser doctor, pues, yo me cría acá, soy esperanzano, eh, orgullosamente, del barrio Alcalvario, estudié en la guía técnica, en el IDO, eh, siempre me apasionó ayudar a la gente, eh, me gustaba ayudar a la gente, tuve una infancia feliz, una infancia, eh, que no teníamos abundancia, pero teníamos lo necesario, rodeado de compañeros, compañeros, también con, con muchas necesidades, me encantaba, mi mamá se asustaba, que yo le llevaba, mis compañeros de la guía técnica, a comer, y le llegaba con cuatro, cinco compañeritos ahí, y tenía que hacer rendir la sopa mal, y siempre, siempre estuve claro, desde pequeño, que yo quería ser médico, no, no, no lo doy en ningún momento, eh, lo estudié, y siempre, eh, sabía, que yo, 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 no, no lo buscaba como tal, como triunfar como médico, yo quería ser médico para ayudar, lo segundo fue, consecuencia de, también aspiraba a trabajar en el, en el hospital, trabajar, soy médico de emergencia, que es algo que, que me apasiona en la emergencia, tengo más de 20 años de, de trabajar en la emergencia del hospital Enrique Aguilar Cerrato, pero una vez logré la plaza, concursé para la plaza, concursé con todas las de ley, eh, gané la plaza, luego, sabía que quería tener una clínica, y después, eh, estamos con el proyecto de Medicentos San Rafael, que es un hospital de segundo nivel, certificado por el Ministerio de Salud, y luego, pues, eh, Andrés, que fue a estudiar negocios a Estados Unidos, eh, vino con el chip cambiado, es lo que le decía, de la gente nueva, de los jóvenes, y me dijo, papá, vamos a, a invertir en, en el, en el área de las imágenes, que ahí va yo saliendo de mis deudas, y llegó este tío, gracias Andrés, te agradezco, jajaja, 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 entonces, eh, ahora estamos con lo de la tomografía, salió la oportunidad de una inversión en San Pedro Sula, que está también, Sedimé San Rafael San Pedro Sula, y pues, eh, mi prioridad, bueno, no todos son prioridad los proyectos, pero quiero que, que Medicentro San Rafael, primero, que sea una opción, y lo es, una opción de, eh, accesible, del área privada, yo nunca aspiro a atender, y si lo, y con gusto los atiendo, pero, pero, como yo vengo, yo, mis compañeros fueron gente de, de tierra adentro, eh, yo sé lo que es, eh, y, y no hay área más bonita, para mí, es una bendición, eh, porque uno conoce, eh, pues, la necesidad, cuando, cuando uno, está enfermo, es cuando realmente conoce lo que está pasando un, un ser humano, y no, y, y llegan al hospital, y a veces al hospital, a pesar de toda la bendición, y todo lo que hace, porque todos son impresionantes, profesionales, los que, y mi respeto, para todos ellos, especialmente mis compañeros de la emergencia, los especialistas, los, los médicos generales, las enfermeras, son espectaculares, las licenciadas, el ayudante, de que es un, es un, la emergencia del hospital, mi respeto, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a ellos, y entonces nos damos cuenta de encontrar todavía pacientitos desnutridos, pacientes que no tienen para, cuando hay, falta un medicamento, no tienen para hacerse un examen, fuera que no, con los que no tenemos allá, entonces, eso también pensé yo, eh, junto con mi esposa, al hacer medicamentos, Rafael, mi papá me decía, hace una clínica, que el pobre pueda llegar, y esa es mi visión, probablemente, eh, vamos a crecer, porque con la bendición de Dios, primero Dios, toco madera, eh, vamos a seguir creciendo, porque queremos que también sea, eh, accesible, hemos traído, todos los fines de semana, de semana, traemos especialistas, subespecialistas, de los cuales antes tenían que ir la gente, y moverse a Chihuahuepec, a San Pedro, a Teucigalpa, y siempre que traemos un especialista, y les agradezco, eh, un cardiólogo, un endocrinólogo, un oncólogo, un dermatólogo, son todas las áreas, les hablo, y les digo, yo, yo sé que ustedes vienen a Teucigalpa, de San Pedro Sula, que la gente puede pagar una consulta, médica especializada, yo les pido, y todos, con todos, eh, hemos tenido esa, eh, apertura, apertura de que cobran accesible, y entonces ya, una persona de escasos recursos, que necesita una, una interconsulta, con un urólogo, eh, o un nefrólogo, llega a la clínica, y lo tiene accesible ahí, y en, pues, en algunas, o muchas veces, hemos tratado de ayudarle, eh, si no lo puede, eh, costear económicamente. Qué bendición. Sí. El doctor del pueblo. Voten por mí cuando me la, pero de la gruta. De la gruta. Como, para que la gente, mire, este podcast lo miran bastantes, emprendedores, soñadores, eh, todo, pues, la gente mira como, pucha, la clínica, eh, el hospital, está súper bien, eh, bueno, todo, la parte de los tomógrafos, y las máquinas que ustedes tienen ahora, en Sedimet. ¿Cómo fue ese inicio? Como, como emprendedor. ¿Cómo, para que la gente se dé cuenta? ¿Cómo, quién? Es difícil, es difícil, Carlitos, es, es complicado, porque, eh, pues yo, pues no soy un hombre adinerado, en lo mínimo. Si, ah, yo tengo anécdotas de, cuando llegan mis pacientitos, eh, con, ansiedad, depresión, porque tienen problemas económicos, y me dicen, es que yo debo tanto al banco. ¿Y cuánto le debe al banco? Tanto. Le digo, yo, 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 la máquina, la máquina apodadora sin tener césped, entonces, así iniciamos, iniciamos con una clínica pequeñita, pequeñita, con una farmacia, con, con mi esposa, con Francis, y luego vimos que ya la gente en la mañana cuando nosotros llegábamos a abrir, había una fila de gente esperándome, y entonces poco a poco la demanda fue creciendo, y una de las ventajas es que cuando le vendí la idea a, o les comenté la idea a los especialistas, a los médicos generales que trabajan conmigo, que son espectaculares seres humanos, aparte de muy buenos profesionales, comprendieron la idea, entonces, en las enfermeras, los, todos, laboratorio, rayos X, farmacia, seguridad, ASEO, todos los que, porque al final hacer un hospital es difícil, pero si todos estamos en la misma idea y en el mismo dirección, es más fácil, o sea, nuestra prioridad, nuestra prioridad 100% es la atención al paciente, emprender es difícil, emprender es difícil en Honduras, pero, pero la fe, la, la, la certeza de que uno va a encontrar muchas dificultades en el camino, pero lo va a superar, y la confianza en Dios hace que las cosas salgan. Así es, amén. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando con su pequeña clínica, por decirlo así? ¿Cuánto tiempo le costó como dar ese paso de alivio? Por decirlo así, no fue un paso de alivio, fue más complicado, a 5, 7 años, empecé, eh, con la clínica pequeña, y luego ya con Medicina San Rafael, ya llevamos, 7, 8 años, y con Cedima San Rafael, llevamos 2 años, y pues, eh, la demanda ha crecido, eh, eh, no tengo en, en mi mente metas, ni, ni tiempo, no los manejo, porque yo soy un hombre muy pasional, yo soy, yo, yo todo lo que hago, va disfrutándolo, sí, en todas las áreas de mi vida, porque me, me, y trato de inculcarle, inculcarle a mis hijos eso, porque, eh, van a venir muchas dificultades, pero, pero para atrás, ni para tomar impulso, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿cuánto tiempo me tardó? No sé, yo pienso, más bien, ¿cuánto tiempo más me va a tardar seguir, en lo, en lo que me falta hacer? Así es. ¿Recuerda su primer trabajo, doctor? Mi primer trabajo, fíjense que yo me gradué en El Salvador, en San Salvador, eh, yo hice, eh, yo, yo estuve, bendito sea Dios, yo me, yo me gradué un sábado, descansé un domingo, y el único ya tenía trabajo, yo trabajé en una fundación de niños, eh, discapacitados, una fundación muy bonita, la fundación Hermano Pedro, de un, un sacerdote franciscano, eh, que lo, que tenía 153 niños con múltiples discapacidades, el padre, lo pueden buscar, se llamaba, Vito Guarato, yo fui, empecé como médico, de atención, y llegué a ser subdirector, de ese hospital, eh, de ahí, bueno, pues regresé a Honduras, y, y, inmediatamente empecé a trabajar, no, no he estado desempleado todavía, más bien, eh, estoy esperando, que, que ya solo me quedan tres años en, en el hospital para, para ver, no creo, amo el hospital, pero, ya llegará, tengo 55 años, eh, eh, me, no me siento cansado, para nada, en lo mínimo, por eso, no dejo mis, mis hobbies, para mantenerme, eh, activo, y, y, y bueno, mi primer trabajo fue, inmediatamente después de graduarme, ok, con ese privilegio, siempre que, eh, lo noto, pues que es un apasionado, eh, ha, ha llevado la pasión, no solo de la medicina, pues, sino que, también lo hemos visto, en el, en el ámbito, de la motocicleta, verdad, las motocicletas, que, que papel ha, 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 ha jugado en su, en su vida, pues, porque, veo que, le apasiona bastante también. Sí, bueno, yo soy, eh, motociclista de profesión, y, y médico de hobby, o es al revés, yo tengo muchas pasiones, a mí me encanta mucho hacer ejercicio, pero específicamente correr, me, me, me gusta mucho correr, eh, la crianza de los pastores alemanes, los, los animales me encantan, y yo tengo, eh, una raza especial, de toda la vida, que son los pastores alemanes, actualmente tengo, eh, crianza de ellos, trato de, de mejorar, eh, la raza, son unos perros espectaculares, y bueno, las motos, las benditas motos, el, la moto, la moto me encanta porque, eh, los que somos motociclistas, tenemos, eh, eh, un término que es, eh, uno viaja con su mejor amigo cuando ve moto, nunca va solo, va acompañado con Dios, y con uno mismo, y uno tiene pláticas eternas, eso se llama cascoterapia, uno va, usted ve a un motociclista, y, eh, eh, en una, una ruta larga, y lo va viendo bailando, y lo va viendo riéndose, y este es loco, porque lleva su casco, y va oyendo su música, o, oye un podcast, o va escuchando, un audiolibros, a mí me apasiona, porque, yo, resuelvo problemas económicos, o busco la, la manera de ver, qué vamos a hacer, corriendo, y, y en motocicleta, a mí me, 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 me encanta, eh, tuve un poquito de oposición, después de un accidente, que tuve ahí familiar, pero lo volví a, a convencer, y ahí estoy, de nuevo, ahorita, he viajado largo, he viajado corto, si tengo que ir a, a, San Pedro Sula, a ver Sedimé San Pedro, me voy en mi moto, ¿verdad? Y, y, y trato después con responsabilidad, eh, viajar. Qué bonito, o sea que usted siente casi, el mismo feeling, de, cuando va en su moto, cuando corre. Sí, sí, totalmente, bueno, me, me, me gusta más, eh, en el sentido de, de, de disciplina correr, porque, me, me exige más, la moto es un poquito más cómoda, si me, me gusta viajar, eh, y buscar, eh, playas, destinos, destinos turísticos, hace, hace un año, con un primo, eh, en junio teníamos un par de días, e hicimos unas camisas, vamos a rodar en moto, teníamos un, casi un mes de vacaciones, y les juro que no sabíamos a dónde íbamos, y, doce días después terminamos en, en Los Ángeles, en California, pasamos, eh, todo Guatemala, toda la costa pacífica, de, de, de México, preciosa, eh, Huatulco, Iztapas y Huatanejo, Acapulco, precioso, pasamos allá por las tierras del Chapo, allá, en, en, Sinaloa, sí, ahí tomamos un ferry, y agarramos el lugar, para mí preferido, del mundo mundial, que es Baja California Sur, y una playa que se llama Loreto, es un lugar mágico, donde las ballenas van a desovar, precioso, es impresionante, alguna vez Francis, ya le dije que ahí nos vamos a retirar, luego seguimos subiendo, eh, llegamos a un lugar muy triste, muy, muy triste, que es, que es la frontera de Tijuana, que es una, es de todos los lugares, y que, que sí he conocido lugares en moto, es un lugar que me, no me gustó, porque, eh, pude ver, eh, pues la miseria humana, eh, los paisanos, que, que intentan cruzar, wow, eh, nos, nos encontrábamos los inmigrantes, es difícil, y, y pues el, de cuatro, dos hondureños, otros dos venezolanos, o, pero nosotros, la mayoría, y, y, y Tijuana no me gustó, porque huele a drogas, a, a, prostitución, a, a migración, a, a extorsión, y ver aquel muro, y ver que estaban construyendo un muro allá adelante, gracias Trump, eh, y, no sé por qué deben de, por qué, eh, existe esta, esta dificultad, es, esa fue la parte del viaje que dije yo, qué feo este lugar, Tijuana, no, no espero volver a ir, pero bueno, el, al final el viaje me, me, me encantó, y, y sí me gusta, o sea, pero correr, eh, me, me, porque, tengo que hacer 10 kilómetros, y tengo que hacerlos a, a, a tanto ritmo, y, y uno va con sus audífonos, y le va diciendo, vas bien, vas mal, es, es, es competitivo, claro, y yo soy competitivo. ¿Sintió miedo en, en Tijuana? Pues, no, porque llegamos a, veníamos de Mexicali, salimos temprano, siempre nos, nos acompañaba, eh, pues, obviamente, y, y amigos que estaban, tenemos muchos amigos en la ruta, los bikers, tenemos mucha hermandad, y, y no, llegamos, pero sí el, el ambiente, el, el, el que lo vean de reojo, que vean las, las placas de las motocicletas, no, no, no sentí miedo, pero sí sentí malas vibras. Sí, sí, y, y, y ver a nuestros paisanos, complicado, eh, eh, es una, es una ruta, una ruta del migrante difícil, y cada vez más, cuando uno lo ve más frecuente, cuando, cuando estamos viendo lo que, el fenómeno que está pasando en Venezuela, yo no creo que todos esos migrantes vayan exponiéndose tanto, pasar el tapón del Darien, porque quieren ir a conocer Disneylandia, sí, se van huyendo de un régimen opresor, o sea, uno no se va de un país, si no, si tiene las facilidades de crecer en el país, lo que está pasando en El Salvador aún, actualmente, o sea, está abriendo las puertas a los empresarios, increíble, cuando aquí no las estamos cerrando. Realmente, a mí me impresiona, y, ver a Boric de Chile, ver a Lula de Brasil, que son izquierdistas, te sepa, y estar en contra de este tipo, sí, o sea, eso, eso realmente es lo que más me ha impresionado, de este tiempo, de las últimas elecciones, de Venezuela, ver a gente que, normalmente, es ciega, y por temas ideológicos, dice, este es mi, mi, ¿cómo es el refrán? Este es mi, mi palo, y yo me arrimo a este, y no me suelto, o sea, desenfrenados con su ideología, pero esta vez, la gente, cuerda, por decirlo así, sabe que no, no es lo, no es algo de Dios, lo que está haciendo este, este señor, lastimosamente, pero bueno, ahí Dios lo juzgará a él, y él va a bajar sus cuentas, y que pesado, porque es un país hermoso, y es un país que tiene las mejores, las mayores reservas de petróleo, en el mundo, increíble, y tiene gas, y tiene, eh, oro, plata, y mire la, la, lo terrible que está pasando, ¿cuál es su sueño doctor? ¿tiene sueño? Sí, muchísimos, me dice en San Rafael, la excelencia, me dice en San Rafael, tiene que ser la excelencia, en atención privada, tiene que, que ir a la vanguardia, de estudios, de atención médica, tenemos que crecer, eh, soy un hombre, agradecido con Dios, eh, no hago las cosas, y, y, y Dios, y mi papá, hasta que está en el cielo, saben, que no lo hago, por, por, eh, sensación de tener economía, de tener, más dinero, de, no, yo, yo, yo soy, yo me conformo, con un buen viaje, en moto, a, o toro, eh, pero, sí, quiero, que, 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 que el país cambie, que mis hijos, tengan el ejemplo, de su papá, que, que fue honrado, que puede caminar, frente a todos, y decirles, no van a hablar, este, como está tan, de moda hoy, el lavado, hay que decirlo, con la palabra, el, ¿de dónde salió, con tanto dinero, este hombre, si nunca lo han visto, o, ahí vamos sin vergüenza, mi papá siempre nos inculcó eso, y, y mi sueño es que, mis hijos, eh, hereden esa, esa, eh, trayectoria, que sean humildes, que, que, que sean orgullosos, de sus padres, eh, y que continúen el legado, ese es mi sueño, sí, qué bonito, qué bonito, vamos a hacerle, cinco preguntas, y usted nos va a responder, con, si, puede ser cortas, o largas, usted responda, como, como guste, le voy a hacer cinco, contarnos, diga, del Olimpia, y el, el Olimpia, y el Motavo, es Olimpia, o Motavo, soy un gran Olimpia, yo sé que Fernando es Motavo, entonces, puede cortar la entrevista, la primera es, clínica San Rafael, y Sedimen, mis proyectos de vida, desde el punto de vista material, mis proyectos de vida, qué bonito, deporte, fútbol, sin, sin pensarlo, fútbol, sí, ya, y, y, fútbol apasionado, y, y, y correr, trotar, es, es personal, yo puedo, creo que sería un Forrest Gump, si me dejaran, y si mis rodillas pudieran, sí, que es, es otro tema, pero, las motocicletas, las motos, disfrutarlas, con respeto, y con responsabilidad, y, en el momento, y la, y la edad, eh, con madurez, que la puedan, no, no, no están hechas las motocicletas, para jóvenes, inexpertos, sino, cuando usted ha alcanzado, o ha llenado su vida, de otras prioridades, no es una prioridad, la moto, es linda, es linda, pero, tiene su momento, para tomarla, excelente, y, medicina, oh, el amor, mi pasión, me, me, me apasiona ser médico, me encanta ser médico, mi pasión, se nota, se siente, y ya para finalizar, la política, Dios mío, yo, yo, yo aspiro, yo aspiro, en su momento, a, a, a un, un cargo de elección popular, no lo niego, pero, tengo que encontrar, en mi estabilidad económica, porque, no voy a servirme, de la política, no voy a, a aceptar, una, dádiva, un regalo, o, o algo debajo de la mesa, por la política, si yo llego a ser político, lo voy a hacer, eh, 24, 7, en función del beneficio del pueblo, en este momento, no puedo ser político, porque, tengo muchísimas responsabilidades, económicas, y, no es mi prioridad, en este momento, pero si tengo aspiraciones. ¿Le han ofrecido, o así como algo? Sí, sí, sí me han ofrecido, me han ofrecido, pero, es que, es que tiene que cambiar el país, tiene que uno empezar a ver, yo no me voy a sentar a la par de alguien, aunque sea de mi partido, del otro partido, si yo sé que esa persona, no merece ser político, no merece, yo no voy a defender, a, a un presidente, yo hace poco hice un post, eh, un, en, en Facebook, porque, uno se pone a ver, y créanme que no lo hago con el, con sesgo político, pero uno empieza a ver todos los candidatos, no voy a apuntar a ser ninguno de ellos, y, me encuentro, alguien que, que me llene mis expectativas, lo digo como nacionalista, eh, para yo decir, este va a ser la solución, de mi país, esta persona va a ser el Milley, el Bukele, el Boric, no veo, entonces ponía, en, en tono de, de, un poquito de sarcasmo, votemos por Shin Fujiyama, que es un, un youtuber, que, que viene corriendo, tres mil kilómetros, desde México, y viene, es una persona, es un japonés, eh, estadounidense, que viene corriendo, para recaudar fondos, para hacer escuelas, entonces, ese tipo de personas, falta mucho, Shin Fujiyama, y que se lancen, en función, del beneficio, de Honduras, claro, hace poco, estuve, reunido, con, con una persona, que, lo vamos a tener, en, en el otro, otro, otro episodio, eh, usted lo conoce, pero no, no le voy a mencionar el nombre, pero, me dijo que, lo mismo que, que usted piensa, que, que tenemos que involucrarnos, que tenemos que involucrarnos, que, de alguna manera, eh, toda la vida, los empresarios, tenemos miedo, de involucrarnos, por temas de, ay, de, que horrible, que a uno, en la calle, tanto que le ha costado todo, y que le vayan a decir, como, sinvergüenza, y nada que ver, o sea, dejar a la familia, porque tiene que saber, que, va a dejar a la familia, abandonada, a cierto tiempo, por estar, y las empresas, y las empresas, y las deudas, entonces, ese, ese balance, de, sí, involucrarse, pero, llegar al punto, como decir, este es el momento, es lo difícil, pues, y lo, lo entiendo totalmente, a mí, no sé, no sé qué decirle, ahorita, en este momento, si me gustaría, o no me gustaría, pero, siento que sí, por lo menos, aportar, pensamientos, con aportar pensamientos, y críticas constructivas, podemos, aportar, un poquito, un granito de arena, la vez pasada, hice un, un video, de, de esta calle, sí, terrible, de la calle principal, y fue un video cómico, pero, llegó a mucha gente, sí, sí, el de la Marte, ajá, que viene de la luna, que viene así uno, sí, que viene así, ¿me entiendes? o sea, y, yo creo que llegó, así que con cositas así, podemos aportar, y, a ver cuándo, yo, yo estoy convencido que, yo no sé, no, no, no quiero ser tan específico, pero, para mí, uno de los, para mí, uno de los mejores presidentes, fue Ricardo Maduro, un empresario que dejó pagada, la, la, la deuda externa, también tuvo sus bemoles, pero, pero este tipo de personas, que, que no llegan a un puesto, a servirse de ellos, a, a, a aspirar a tener un carro del año, cuando está ahí en el, en el, en el cargo, eso, eso, eso no es así, o sea, yo, yo, ustedes tienen que involucrarse, estoy, estoy completamente convencido, que ustedes, los jóvenes emprendedores, honestos, tienen que involucrarse, pero, eh, tienen que dar ese paso, pero tienen que, ¿cómo ganó Bukele? Bukele empezó con el, el, el FMLN, fue el alcalde de Antiguo Cucatlán, y después fue el alcalde de San Salvador, y después él se desmarcó, de los izquierdistas, y llegó a ser con, con, con su, con su partido, presidente de, tanto así que, que el hombre, es uno de los países más seguros, y eso nadie lo puede negar, yo acabo de ir en motocicleta, para bailar a San Salvador, es precioso, y uno siente la, la libertad, y la seguridad, entonces, y él llegó porque él hizo méritos, entonces, no necesariamente, eh, el partido liberal, el partido nacional, libre, etcétera, eh, son la, la solución, sino, las personas, que están en esos partidos, deben de ser la solución. Así es, y esperamos verlo, doctor, porque realmente necesitamos gente como usted, fíjese que no, no es porque estamos ahorita en el poste, pero ya he hablado con familiares, que usted sería una súper buena opción, y sea el partido que sea, no importa, o es que, que partido, pero, pero, eh, sabemos que lo haría de todo corazón, y siento yo como que, eh, la mejor manera como de servir, es siendo alcalde, o sea, en una alcaldía, pues, porque como diputado, se va a Tegu allá, y sí, puede servir, verdad, y tal, pero la alcaldía, siento yo que, que, no sé, ¿qué piensa usted? Si es el, el, el rumbo a tomar. No sé, yo fui regidor, yo admiro mucho al doctor Fajardo, fui regidor ocho años de él, lo que sí sé, que es un hombre honrado, que ya, yo, yo le, le he dicho en pláticas privadas, que ya le quedó pequeño en la alcaldía, él tiene que crecer a otro puesto, pero no sé qué tanta ha sido la apertura en el partido nacional para que él opte para una diputación, el primer problema de la esperanza identificada es que tienen dos alcaldías, o sea, o sea, actualmente, eso está desfasado, esta ciudad con una alcaldía sería una de las ciudades más prósperas y más organizadas de Honduras, tiene un potencial turístico, un potencial económico impresionante, pero mientras no se pongan de acuerdo en esas tales comisiones bimunicipales y no van a jalar igual, es mentira, porque yo estuve ahí y por mucho, si uno es liberal y otro nacionalista, uno es libre, el otro no es de qué, no, no, aquí necesitamos una sola alcaldía, sí, claro, ser alcalde, pero 24-7, y cuando yo tenga ese espacio y ese tiempo, pues puede ser, puede ser. Ya para finalizar y cerrar con algo bonito, cuéntenos la historia de Patch Adams. Patch Adams, Sophie le dijo, ¿verdad? Sofía, su niña. Sí, 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 se ha armado. Bueno, es una película linda, Robin Williams fue el, fue el, el que la hizo, pues yo tuve la, Patch Adams es un médico americano, ahí está la película en Hollywood, que la hizo Robin Williams, es un, es un médico que, que se vestía de payaso, para, para, para tratar, porque, ¿qué, qué es, qué, qué difícil la situación, especialmente de los niños, cuando están enfermos, o un ser humano, adulto, que está enfermo, y está sufriendo, entonces, y todavía llega, donde un médico que no es empático, que no lo voltea a ver, que no sabe lo que, que no le importa lo que está sufriendo, y solo le da las recetas, que no se para examinarlo, que, que lo regaña, que, pasa en algunos casos, yo a veces he criticado también a los de mi, del hospital, que llega un niño con, fiebre, la mamá le, le dio acetaminofén a las 7 de la noche, pero se levanta a las 2 de la mañana, y lo siente con fiebre, y lo trae al hospital, lo ve el vigilante, y por qué lo trae a esta hora, y después llega, al triaje, lo ve la gente, y por qué lo trae a esta hora, y, y llega donde la enfermera, después donde el, el médico en servicio social, y después donde el médico general, después en el especialista, y le han dicho lo mismo, por qué lo trae a esta hora, y la pobre mujer, porque está enfermo, porque es mi niño, y estoy preocupado, cuando tiene que decirle, bienvenido, venga, le ayudo, y, yo tuve la oportunidad, y el privilegio de, de trabajar con Pachadans, el, el verdadero, norteamericano, hice un par de pláticas, profundas con él, y, y, yo soy de ese tipo, de, de, de médicos, trato de ser empático, trato de, de hacer magia, hago un poquito ahí, de unos trucos ahí, medios, chabelas, hago magia, para que, porque el, el más difícil, son los niños, y, y, le, 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 le regalo juguetes, tengo juguetes ahí, a mí me da risa, porque donde los compro en, en San Pedro Sula, yo compro bastante, juguetes, pues no, son caros, pero, pero al niño no le importa eso, ¿no? A veces le, le gustan más, y entonces, donde yo los compro, la señora, la dueña de este almacén, me dijo que si yo era payaso, y que, 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 donde hacía los, los, los eventos, porque me quería contratar, universidades, tengo mi, soy payaso de, de nacimiento, pero no soy médico, porque le daba risa que alguien llegara, cada 15 días saliera con aquellas bolsas de juguetes, entonces, eh, la empatía de un médico, eh, no es mejor médico, el que sabe más, yo estoy, totalmente convencido, que el médico, que sabe más, es la persona que tiene mayor empatía, porque lo más difícil de ser médico, es estar de este lado, y tener que decirle al paciente, al familiar del paciente, al padre del hijo, su niño tiene leucemia, su esposo tiene cáncer, eh, son, son, no hay palabras, y en mis, más de, veintipico años de que tengo de ser médico, todavía no he aprendido, a decir esas palabras, uno tiene que buscarle, y pedirle a Dios, que, que diga, eh, eh, y hacerlo, a, lo menos doloroso posible, entonces, Pan Sadan me, me marcó, me marcó, eh, y, y trato de seguir ese, ese apostolado de la medicina. Qué lindo, qué lindo. Doctor, ya, mire, le tenemos un, un, anguito acá, este es un termo, termo. Ah, muchísimas gracias, dura, muy amable. Va para la moto. 18 horas helado, y 6 horas caliente. Muy bien. Va para el mate. ¿Verdad? Sí, sí, para mi mate. Y. Muchísimas gracias. La camisa oficial. Muy amable, muchísimas gracias, Carlos, Fernan, y todos los, toda la, la gente que lo, lo ve, sí, sí me queda. Lástima que parece la de Motagua, no, pero bueno, igual, lo vamos, le vamos a poner un león ahí. ¿Algún último mensaje ahí para, para las personas que? Pues a los muchachos que son los que siguen sus podcasts, eh, sigan, crean en ustedes, eh, apasionense por lo que hacen, eh, no tengan, eh, límites mentales. Rápidamente, yo tuve un accidente muy fuerte, muy fuerte en moto, que tuve, eh, una lesión multiligamentosa, en, en una, especialmente en una de mis rodillas, y no me quejé primero porque me, mi, Francis me iba a quitar la moto, me la iba a quemar, no me convenía, eh, y segundo porque he conocido personas en silla de ruedas que dicen, si yo tuviera sus piernas, yo correría todos los días, entonces, no busquemos excusas, no nos quejemos por cosas triviales, por cosas pequeñas, Honduras es un país de oportunidades, créanmelo, eh, prepárense muchachos, eh, estudien la, la, el estudio, tarde o temprano nos va a sacar a flote, no, no conozco yo, un profesional con un, con maestría que la esté pasando mal en este país, tiene, al, al final tienen que buscar las posibilidades, y tienen que sacar a Honduras del atrás donde está. Qué lindo. Nos despedimos con ese concejazo, y, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.